muy bien ponen la fecha de hoy día por favor en su cuaderno no te olvides no te olvides que el cuaderno debe estar al día en cualquier momento yo reviso cuaderno no solamente va a ser al final del bimestre sino en cualquier momento así que por favor tu cuaderno debe estar al día listo a ver hoy día estamos hoy día estamos miércoles primero de junio ya miércoles primero de julio de junio perdón del dos mil veintidós listo a ver ponen como título van a poner como título lo siguiente mcd y mcm ahora vamos a hablar de cada uno de ellos no te preocupes mcd y mcm listo a ver vamos a empezar chicos por el que todavía no conocemos el máximo común divisor el famoso mcd ¿no? el famoso mcd máximo común divisor ¿no? ahí está mcd a ver vamos a poner aquí una rayita listo ¿qué podemos decir del máximo común divisor? ¿no? a ver en pocas palabras chicos la palabra máximo quiere decir el mayor ¿no? y si hablamos del divisor estamos hablando del mayor divisor ¿por qué común? porque te van a dar cantidades donde tú vas a hallar los divisores de esas dos cantidades y tienes que hallar el máximo común divisor de esas dos cantidades es decir los divisores comunes de esas dos cantidades yo tengo que hallar el máximo valor ¿ya? entonces vamos a poner un pequeño concepto vamos a poner aquí un pequeño concepto dice es el mayor ya está es el mayor de los divisores comunes de varios números también se le conoce como el nombre de prodivisor o máximo común divisor ¿no? su propia palabra lo dice ¿no? máximo común divisor de dos números o más saco sus divisores el común que tengan en esos números tengo que hallar el máximo valor eso es lo que es el máximo común divisor nada más ¿ya? nada más ¿sencillo? sí, sencillo a ver, vamos a ver el ejemplo ¿ya? vamos a ver acá un ejemplo ¿ya? ¿ya? vamos a hacerlo de forma general luego vamos a hacerlo de forma ya más más este más directa ¿ya? a ver sean los números 45 y 75 ¿ya? sí, ojo preste atención por favor ¿ah? sean los números 45 y 75 a ver ¿cuáles serían los divisores de 45 chicos? a ver empezamos por ahí a ver con la ayuda de ustedes ¿ya? ¿cuáles serían los divisores de 45? recuerda que el alumno que participa tiene nota de participación no solamente es nota no solamente es por participar a ojo ¿ya? a ver ¿cuáles son los divisores de 45 chicos? a ver Luciana y Jennifer sus cámaras chicas yo les acabo de comentar que el día viernes voy a llamar a sus apoderados cada uno de ustedes ¿ya? les voy a comentar que sus cámaras están apagadas ¿y voy a llamar a mi mamá? a todos los padres a todos a todos ¿por qué? yo no he hecho nada profe no necesariamente que hayan hecho algo malo también no puedo llamar para felicitarlos ¿qué es el buen de ¿qué no vas a felicitar? no he dicho que voy a felicitar ¿ah? he dicho que voy a llamar para conversar con sus papás a ver divisores de 45 chicos ¿cuáles son? al toque vamos 1 1 3 1 ¿cuál más? 3 ¿cuál más? 5 5 ¿cuál más? 9 9 ¿cuál más? 45 15 9 15 y ¿cuarenta y 45 profe todavía no entiendo algunos pudieran preguntarse profesor todavía no entiendo los divisores si yo te digo divisores de 45 tengo que buscar aquellos números que se puedan dividir entre 45 ¿no? como máximo obviamente va a ser 45 ¿no? porque tú me vas a decir ah profe 45 lo puedo dividir entre 90 sería al revés ¿no? 90 lo puedo dividir entre 45 entonces sería algo lógico ¿ya? como máximo hasta el número que me piden 45 esos son los divisores que puedo dividir entre ellos ¿ya? ahora del 75 chicos ¿cuál sería sus divisores? igual ¿no? 1 ¿cuál más? 1 ¿cuál más chicos? vamos 1 3 también ¿no? 3 también 5 también ¿no? 15 también ¿no? ¿por qué? claro porque lo puedo dividir entre 15 ¿no? ¿cuál más? 25 25 y por último el mismo 75 bueno 75 entre 75 1 ¿no? lo puedo dividir y listo ahí acaba ahora si yo quiero hallar profesor el máximo común divisor primero tengo que ver cuáles son los divisores comunes a ver vamos a vamos a separar un poco esto ya para que no de espacio a ver primero profesor tengo que ver cuáles los divisores comunes de estos dos números del 45 y del 75 ¿cuáles son los divisores comunes? a simple vista esperes un ratito ¿ya? para que se aprecie mejor a simple vista profesor los divisores comunes son este 1 con este 1 de aquí ¿no? listo primer divisor común otro otro divisor común profesor es el 3 y este 3 de aquí ¿ya? otro divisor común ¿cuál es? es este 5 profesor con este 5 de aquí ¿listo? y por último ¿cuál es el otro divisor? este 15 con este 15 de aquí ojo mira lo estoy poniendo de colores diferentes para que te des cuenta qué divisor con quién es común ¿ya? listo entonces ¿cuántos divisores comunes tengo y quiénes son? ah los divisores comunes son 1 3 5 y 15 listo pero si a mí me piden el MCD entonces yo tengo que hallar el mayor ¿cuál es el mayor divisor de estos de estos 4 chicos? ¿cuál es el divisor mayor de estos 4? ¿cuál sería? 15 profesor profesor 15 entonces yo digo el mayor divisor común es el es el 15 entonces el MCD el máximo común divisor de 45 y 75 es igual a 15 ¿se entendió? difícil no creo que esté difícil ¿no? no creo que esté difícil ¿verdad? listo listo a ver a ver esto es la forma de la forma más sencilla posible ¿qué profesor? hay otra forma claro que sí te lo voy a explicar ahora ¿ya? así que presta mucha atención por favor presta mucha atención Jennifer tu cámara por favor si no te voy a mandar a sala de espera hija ¿ya? a ver profesor hay otra forma de hallar el MCD el máximo común divisor claro que sí mira pre atención por favor 45 y 75 como hemos venido trabajando el mínimo común divisor ¿se acuerda? así ¿no? ¿se acuerdan o no? nosotros descomponíamos o hallábamos sus divisores primos ¿se acuerda? ¿no? poníamos el 2 el 3 el 5 el 7 hasta que quede 1 1 ¿sí o no? así era el mínimo común divisor ¿no? perdón el mínimo común múltiplo ¿verdad? así era el MCM ¿no? el mínimo común múltiplo sacaba mitad tercia quinta sexta hasta que quede 1 1 ¿no? listo pero en el MCD es diferente en el máximo común divisor es diferente ¿por qué es diferente? porque en el MCD también voy a trabajar con los mismos divisores primos también pero pero tengo que sacar el mismo divisor a ambas cifras el mismo ¿cómo así? a ver te explico empezamos primero por la mitad ¿tienen mitad ambos? no paso al siguiente divisor primo que es 3 ¿tienen tercia ambos? a ver chicos ¿tienen tercia ambos? ¿tú qué dices? ¿sí o no? sí ¿no? tienen tercia ¿no? tercia ¿cuánto es? tercia de 45 ¿cuánto es? 15 ¿no? 15 y tercia de 75 es el 20 el 25 ¿no? ahí está ¿ya? es decir ambos números tienen que tener el mismo divisor a la vez no eran como el mínimo común múltiplo ¿no? que yo sacaba mitad si uno tenía mitad sacaba mitad no hay ningún problema hasta que llegue uno a uno acá no ambos deben compartir el mismo divisor primo a ver vuelvo a preguntar ¿tienen tercia ambos? no 15 tiene sí pero el 25 no puedo paso al siguiente divisor primo ¿qué es el? tiene quinta el tiene en quinta 5 ambos ojo tienen que tener ambos 15 entre 5 3 25 entre 5 5 profe quinta él tiene quinta profesor claro pero recuerda para el MCD ambos deben tener quinta séptima peor no tiene entonces ¿qué hago profesor? ahí acaba ahí acabaría tu MCD entonces ¿cuál sería el máximo común divisor? el máximo común divisor de 45 y 75 ¿cuál sería? la multiplicación de ambos divisores primo ¿no? chicos disculpen por el mouse no me está ayudando mucho a ver mejor vamos a ponerlo con letra ¿ya? vamos a ponerlo con letra ¿ya? MCD de 45 y 75 ¿a qué es igual? a la multiplicación de 3 por 5 que es igual a 15 mira me da el mismo el mismo máximo común divisor ¿no? ahí está 15 ¿ya? nosotros vamos a aplicar este segundo método ¿de acuerdo? vamos a aplicar este segundo método hasta aquí chicos ¿alguna pregunta? hasta aquí ¿alguna pregunta Víctor? profe yo lo veo más fácil el segundo que el primero claro el segundo es más sencillo pero lo he hecho el primero para que más o menos te des cuenta cuál es el máximo común divisor ¿de dónde sale? ¿ya? ya en el segundo ya sabiendo el primero se te hace mucho más fácil ¿sí? ¿ya? no te olvides esta nota vamos a poner acá una nota ¿ya? acá vamos a poner una nota a ver nota dice los divisores comunes de varios números son los divisores de su MCD ¿no? ¿ya? si a ti te pidiera la cantidad de divisores de MCD de dos números ya sabes ¿no? son los divisores comunes ¿no? por ejemplo te dice cuál cuan eh haya la cantidad de MCD de dichos números cantidad ¿no? ¿cuánto es? por ejemplo de 45 75 ¿cuánto es la cantidad de MCD? ah es 4 ¿no? porque 4 son los números que son comunes ¿no? el 1 el 3 el 5 y el 15 ¿no? ¿ya? eso es lo que te estoy diciendo aquí ¿ya? un ratito por favor un ratiño ¿qué es? un ratito 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 Un rayito chicos Disculpen un rayito por favor Ya Ya Entonces es lo que les acabo de indicar Ya vamos a pasar al siguiente Que es el mínimo común múltiplo El que ya conocemos la mayoría El que hemos venido trabajando todos Ya el mínimo común múltiplo MCM El mínimo común múltiplo MCM Ya Listo A ver A ver Que es el mínimo común múltiplo Bueno su propia palabra también lo dice De los múltiplos que encontremos De un número O de más números Tengo que hallar el número común Y el mínimo de esos números común Es el resultado Del MCM Ya Nada más Vamos a hacer igual ejemplos Ya Vamos a hacer Vamos a hacer igual Ejemplos Pero antes vamos a poner aquí Un pequeño concepto Ya De lo que significa el MCM Ya A ver Dice Se llama así Al menor de los múltiplos comunes De varios números Se les llama también Pro múltiplo O mínimo común ¿No? O mínimo común O mínimo común ¿Ya? A ver Vamos a ver los ejemplos ¿Ya? Ahí vamos a poner ejemplos ¿Ya? Pero vamos a poner pequeños Nada más Para que no se nos haga Muy largo ¿Ya? A ver Sean los números 8 y 12 ¿Ya? Sean los números 8 y 12 A ver Chicos Vayan a hallar Los Me van a ayudar ¿Ya? Todos me van a ayudar ¿Ya? A ver ¿Cuáles son los múltiplos? Obviamente positivo No negativo ¿Ya? ¿Cuáles son los múltiplos De 8 chicos? A ver Al toque Vamos Primer número Múltiplo de 8 Uno No Múltiplos Múltiplos 2 2 2 ¿Cómo va a ser 2? Ese es divisor 2 por 4 ¿Cuánto es profe? 8 No chicos Cuando hablo de múltiplos Estamos hablando Recuerden De la tabla de multiplicar Claro 8 8 por 1 El primer múltiplo Es 8 ¿Cuál es el segundo múltiplo? 8 por 2 Es 16 ¿Cuál es el tercer múltiplo? 8 por 3 24 Vamos a ponerlo más chiquito Porque si no se me va a acabar el espacio El otro 32 32 El otro 40 El otro 48 El otro 56 El otro 64 64 Y el otro El punto Ya Vamos a ponerlo hasta ahí Porque obviamente Los múltiplos de 8 Son infinitos Bueno Todo el número que se puede multiplicar por 8 Es un múltiplo Son infinitos ¿Ya? Ahora llamamos los múltiplos de 12 A ver 12 por 1 12 ¿Cuál más? 12 por 2 24 12 por 3 36 12 por 4 48 12 por 5 60 12 por 6 72 82 12 por 7 84 ¿No? Y así ¿No? Etcétera 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 Hasta el infinito Ahora ¿Qué es lo que te trato de decir con estos múltiplos? ¿Cómo hallamos el El mínimo común múltiplo? A ver Ellos son sus múltiplos A ver Vamos a ver los múltiplos comunes A ver ¿Cuáles son los múltiplos comunes? Acá tengo primero el 24 Ellos son comunes ¿Cuál más? ¿Hay otro más? Bueno Seguramente van a haber más Más comunes más adelante ¿No? A ver Acá también hay otro El 48 Acá hay múltiplo común Mira El 48 Acá hay otro Mira El 72 Múltiplos comunes 72 Y el 72 Listo ¿No? Son múltiplos comunes ¿Sí o no? Ellos son los múltiplos comunes De los números 8 Y 12 ¿Sí o no? Ya ¿Cómo hallo el MCM? El mínimo común múltiplo Bueno Acá acabamos de decir Que los múltiplos comunes Que hasta el momento Hemos hallado Ojo No son todos Solamente hemos hallado Algunos cuantos Los múltiplos comunes Positivos Son el 24 El 48 Y el 72 Hasta el momento ¿Ya? Entonces ¿Cuál sería El mínimo común Múltiplo Desde el 8 Y el 12 Obviamente El mínimo Es el 20 24 Ahí está El 24 ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, ¿no? No está difícil ¿Ya? A ver Vamos a hallarlo De la otra manera Que hemos aprendido Que sabemos Eso ya tú ya lo sabes Porque hemos venido Trabajando En los números primos A ver Vamos a hallar El MCM De 8 y 12 ¿Ya? El MCM De 8 y 12 A ver A ver Acá si no Iniciamos Mitad Cuatro Mitad Seis Mitad Dos Mitad Tres ¿No? Aún tiene mitad Aún tiene mitad Mitad Uno Y él sigue con tres Y luego le ponemos tercia ¿No? Número primo Uno Y queda en uno ¿Cuál es el El MCM? A ver Vamos a poner aquí El MCM De 8 y 12 ¿Cuánto es? Sería la multiplicación De esos factores O de esos divisores primos ¿No? Dos Por dos Por dos Y por tres ¿No? ¿Cuánto es? A ver Dos por dos Cuatro Cuatro por dos Ocho Ocho por tres Veinticuatro ¿No? Ahí está El mismo Que el anterior ¿Ya? ¿Sí? Ya chicos Nada más ¿Ya? O si gusta Pues hacemos Lo que hemos venido haciendo ¿No? ¿Cuánto número se repite el dos? Tres veces Sería dos Elevado a la tres ¿No? Dos elevado a la tres Por Tres ¿No? Que es lo mismo Es lo mismo Solamente que lo estoy abreviando ¿Ya? De forma canónica ¿Recuerda? De forma canónica ¿Ya? Sale veinticuatro Lo mismo ¿Ya? ¿Sí? ¿Hasta acá ¿Alguna pregunta? Sí, profe Dime Jesús No me sale las cinco Profesor ¿Cómo me va a ser las cinco? Ya, ya De ahí 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 Al final Al final ¿Ya? Al final De ahí De ahí De ahí De este tema Chicos ¿Alguna pregunta? A ver Preguntas 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 Ya No, profe Se ha entendido Listo A ver Ahora Ya A ver A ver Vamos a hacer un ejemplo ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo Aquí Vamos a aplicar Los dos juntos ¿Ya? Vamos a aplicar Los dos juntos ¿Ya? Vamos a hacer El ejemplo De nuestro material Calcula la suma Calcula la suma Del MCD Máximo común divisor Con el Con el MCM MCM Mínimo común Múltiplo Le piden sumar Los dos De 60 y 80 De 60 Y 80 ¿No? Y ahí A ver Profe Me piden El MCD Y el MCM De 60 Y 80 A ver Lo podemos hacer Por separado ¿No? Si tú quieres En un bloque Haces el MCD Y en el otro bloque Haces el MCM Que va a salir igual ¿No? Como te digo En un bloque Puedes hacer el MCD Y en el otro bloque Y en el otro bloque Puedes hacer el MCM ¿Ya? Que es lo mismo Pero en esta ocasión Nosotros vamos a hacerlo De manera directa De manera De frente ¿Ya? A ver Ponemos aquí entonces El 60 Y el 80 ¿Ya? El 60 Y el 80 El 60 Y el 80 ¿Ya? Y empezamos A primero Hallar El MCD De estos dos números A ver Hallemos El MCD De estos dos números ¿Cómo es el MCD? Que ambos deben Tener El mismo divisor Primo ¿No? Primero Tienen mitad Si Ambos tienen mitad ¿No? Ambos tienen mitad Vamos a sacar la mitad ¿Él tiene mitad 30? Él tiene mitad 40 ¿No? Listo Ambos siguen teniendo mitad Claro Ambos siguen teniendo mitad Entonces acá Damos la misma mitad ¿No? Mitad 15 15 Mitad 15 Y mitad 20 ¿No? ¿No? Ahí está Ambos tienen mitad Ya no 20 Tienen mitad Sí Pero 15 No Entonces no puedo sacar El MCD Paso A la tercia Ambos tienen tercia No 15 Sí Pero 20 No Cuarta 20 Sí Pero 15 Quinta ¿No? De frente Quinta ¿No? Acá es 3 Y acá es 4 Al 3 Al 3 Y al 4 Le puedo sacar mitad Tercia Quinta Séptima Ya no Ya Entonces ahí quedaría ¿Quién? ¿Quién quedaría ahí? El M El M El M MCD ¿Cuánto vale el MCD? 20 20 Correcto 2 por 2 4 4 por 5 20 El MCD Esos dos números Es 20 Listo Ya hay el MCD Me piden ahora el MCM Continúo Bueno Continúo Mi descomposición Profe Mitad ¿No? Mitad de 4 2 Continúo Desde el inicio Desde la mitad 3 Sigue habiendo mitad En ambos Sí El 2 tiene mitad Mitad 1 3 Ahora Tiene tercia Tercia Y te queda 1 Y 1 ¿Cuánto vale el MCM? Todo esto ¿Cuánto vale? A ver Multipliquen 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 ¿Cuánto vale? 240 Si no 2 por 2 4 4 por 5 20 20 por 2 40 40 por 2 80 80 por 3 240 Entonces quiere decir que El M Este mouse La cana verde O sea El M CM Profe O sea Y sumamos 240 más 220 Más 20 Más 20 Más 220 Más 20 Más 20 Exacto Ajá 12 Más 240 Más 240 ¿No? Ahí está ¿No? Entonces ¿Qué me piden hallar? La suma Me piden hallar La suma De MCD Más MCM ¿No? ¿Cuánto vale MCD? 20 Más MCM 240 240 ¿Cuánto sale al final? 260 60 Listo Nada más ¿Ya? Nada más ¿De acuerdo chicos? Lo podemos hacer así O lo podemos hacer en dos bloques ¿No? Primero saco el MCD Vuelvo a iniciar con el MCM ¿No? También es válido ¿Ya? Pero recuerda mejor Trabajarlo así Para que sea más sencillo ¿Ya? Ahora Pasemos a otro punto Miren ¿Qué? Pasemos a otro punto A ver Miren este otro ejercicio A ver Espérense un ratito Por favor Vamos a poner aquí Ejemplo ¿Ya? ¿Ya? A ver Miren este ejemplo Calcula La suma De MCD Con el MCM De A y B ¿Ya? Calcula La suma De MCD Y MCM De A y B ¿Ya? Calcula la suma De MCD Con el A ver Vamos a poner aquí Con el Para no equivocarnos Con el MCM De A Y B Ahí está ¿Ya? ¿Quién es A Y quién es B? Vamos a hacerlo ahora ¿Ya? A ver El es A ¿Ya? Y el es B ¿De acuerdo? A ver A A vale 2 a la 2 Por 3 a la 4 Y por 5 a la 2 ¿Ya? Y B vale 2 a la 3 2 a la 3 Por 3 a la 2 Por 3 a la 2 Y por 7 ¿Ya? Listo Así chicos Ya bueno Disculpen chicos La letra ya El mouse No me está permitiendo Hacerlo de la De la forma más Más sencilla A ver Me piden hallar El MCD La suma del MCD Con el MCM De A Ya no me están dando Un número Entero ¿No? No me están dando Un número entero positivo Me están dando Ya un número Descompuesto Canónicamente ¿Cierto? 2 a la 2 Por 3 a la 4 Por 5 a la 4 Al cuadrado Y B es 2 al cubo Por 3 al cuadrado Y por 7 ¿No? Ya me dan Su descomposición Canónica Ahora ¿Cómo hallo El MCD De estos dos números? ¿Cómo hallo Miren A Atentos por favor ¿Cómo hallo El MCD De A Y B? ¿Cómo hallo? Es la pregunta Profe Tengo que hacer Su descomposición Ya está descompuesto Ya lo dan Descompuesto Canónicamente ¿Cómo hallo El MCD? A ver Vamos a buscar Las bases Comunes Ya Vamos a buscar Vamos a poner aquí Ya Se busca Profe ¿No se iba a buscar El mayor? Ahorita Ahorita Vamos a Escuchen Se busca Las bases Comunes Ya tú sabes Que es una base ¿No? Todos sabemos Que es una base ¿No? ¿Sí? O se han olvidado Chicos A ver Primero voy a terminar El concepto ¿Ya? Se busca Las bases Comunes Se busca Las bases Comunes Con el Con el Menor Exponente ¿Qué profe No era con el mayor? Pero ahorita Te voy a explicar Mira Se busca Las bases Comunes Con el Menor Exponente Yo te preguntaba Por las bases Recuerda No te olvides Si yo tengo Un número Que está elevado Con un Exponente Un exponente N ¿Ya? Este número De abajo Vamos a Llamarlo así Él Se le conoce Como base No te vayas A olvidar A él Se le conoce Como base Y a él Se le conoce Como Expo Exponente ¿No? Y al resultado Se le conoce Como potencia ¿No? ¿Ya? ¿De acuerdo? Base, exponente, potencia ¿Ya? Eso es lo que Te pregunté Hace un ratito Se busca Las bases Comunes Con el Exponente Perdón Con el Menor Menor Exponente A ver Vamos a buscar Las bases Comunes ¿Cuáles son los Números con bases Comunes? Bueno Él es un Número con base Común Vamos a ponerlo Todo mejor Él es el Número con base Común ¿Con quién? Con el de abajo ¿No? Listo Bases comunes ¿Ya? Otro número Con bases comunes Sería el 3 a la cuarta Con 3 al cuadrado ¿No? 3 a la cuarta Con el 3 al cuadrado ¿Hay otro número Con bases comunes? No ¿Qué dice aquí? Se busca Las bases Comunes Con el menor Exponente Son bases comunes Listo Del 2 al cuadrado Con 2 al cubo ¿Cuál es la base Común con el menor Exponente? 2 al cuadrado Sería 2 Al cuadrado Por Por Ahí, ahí, ahí Por Ya está Siguiente base Común Con menor Exponente La base Común Es 3 ¿Cuál sería La exponente Menor? 3 al cuadrado Por 3 al cuadrado Entonces ¿Cuánto es su MCD De A y B? 2 al cuadrado 4 Por 3 al cuadrado 9 9 por 4 36 Ya tengo Ya tengo El MCD Que es 36 ¿Ya? Hasta ahí ¿Se entiende? Chicos, hasta ahí ¿Se entiende? Sí, yo entendí Ya, listo El otro sería Ya en el mayor Exacto Ahora vamos Con el MCM ¿De quién? De A Y B Pero acá Tienen que tener Cuidado Ojo Tienen que tener Cuidado aquí ¿Por qué? Miren el siguiente Concepto Un ratito Déjame acomodar Esto Ya Miren el siguiente Concepto Son Todas Miren Son Todas Las bases Son todas Las bases Diferentes Son todas Las bases Diferentes Elevados Elevados Son todas Las bases Diferentes Elevados A sus Mayores Exponentes A sus Mayores Exponentes ¿Cómo es eso Profesor? Te explico No me está Diciendo Ahora Que son Comunes Ya Sino Más bien Son todas Las bases Diferentes Elevados A sus Mayores Exponentes A ver De todos De todos De todos Números De aquí En general De A y B En general De A y B Todos juntos Porque no me está Diciendo que son De los De los De los De los valores De las bases Iguales Iguales Son Son todas Las bases Diferentes Elevados A sus Mayores Exponentes A ver De la base Dos El número Con base Dos ¿Cuál es el Mayor exponente? Dos al cubo Sería Dos Al cubo Por De la base Tres Porque hay base Tres ¿Sí o no? Hay base Hay número Con base Tres ¿Cuál es el Mayor exponente? Tres a la cuadra Sería Tres Elevado A la Cuatro ¿Ya? De base Cinco ¿Cuál sería Su mayor exponente? Bueno En este caso Solamente hay Una base Cinco Cinco al cuadrado Sería por Cinco al cuadrado Cinco Al cuadrado Ahí está Por De base Siete Solamente es el Único ¿No? Sería por Siete A ver ¿Cuánto sale eso? Multipliquen Por favor Dos Por dos Cuatro Por dos Ocho A ver Multipliquen Por favor Chicos Multipliquen Multipliquen ¿Cuánto sale? Vamos a multiplicarlo ¿Ya? Por cinco Por cinco Y por siete ¿No? Ah ya Ciento trece mil Cuatrociento ¿No? Ciento trece mil Ciento trece mil Cuatrocientos ¿No? Ciento trece mil Cuatrocientos Listo Ya está ¿Qué me piden hallar? Al inicio hice la suma de MCD Más MCM ¿No? Me piden hallar MCD Más MCM ¿No? Entonces me piden hallar MCD Vale Treinta y seis Más Ciento trece mil Cuatrocientos ¿No? ¿Cuánto es? Sale Ciento trece mil Cuatrocientos Treinta y Seis ¿No? ¿Sí? Listo Ya está Entonces Lo que Lo que te trato de explicar Ten cuidado En esto Y ten cuidado En esto ¿Ya? Ten cuidado En esos dos puntos Para sacar El MCD De una De un número Que está descompuesto Canónicamente Y del MCM Para sacar El número Que está descompuesto Canónicamente ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien Hasta aquí ¿Alguna pregunta? Haga las cinco Profe Este muchacho Ha soñado Creo con las cinco Espérate pues Jesús Todavía Todavía No he acabado Con este tema Ahora lo hacemos Después del Del receso Lo hacemos ¿Ya? Después del receso A ver Este Aquí estaba Allá Vamos a ver Ahora las propiedades Las propiedades Ya Vamos a ver Las propiedades A ver Bueno Vamos a ver Vamos a ver Las propiedades Ya A ver Dice Una primera propiedad Si Si el MCM De A y B De A y B Es igual A C Vamos a poner Si es igual A C Vamos a ponerlo Aquí Esto Si el MCM Ya El mínimo común Múltiplo De A Y B Es igual A C Entonces podemos Podemos decir Miren chicos Atentos Esta es una propiedad Ya Entonces podemos decir Que si yo Mira Al mínimo Común Múltiplo Le multiplico A cada número Por una constante Es decir A A Lo voy a multiplicar Por K Punto K Y A B Lo voy a multiplicar Por la misma Constante K Punto es multiplicación Ojo El punto es multiplicación Esto que va a ser igual Va a ser igual Al mismo La misma multiplicación De la constante Por el resultado C De acuerdo Si A ver Vamos a poner un ejemplo Ya Mira A ver Para que se entienda mejor Ejemplo A ver Me piden hallar El MCM De 3 De 3 y 6 A ver ¿Cuánto es el MCM De 3 y 6 chicos? A ver Al toque Vamos ¿Ya? ¿Sacaron? Chicos ¿Cuánto es el MCM De 3 y 6? Nada todavía Chicos Atentos ¿Cuánto es el MCM De 3 y 6? A ver Vamos a ver Quienes están Con cámara apagada Ya 6 Chicos Los voy a mandar A sala de espera Christopher Allison Grisel Jennifer Y José Manuel Ya les avisé Los voy a mandar A sala de espera A ver Profe El MCM ¿No? Mitad 3 Acá también 3 Y acá 3 ¿No? Tercia 1 1 ¿No? El MCM Es la multiplicación De ellos dos ¿No? Que sería Sería 6 ¿No? Entonces podemos decir Ojo miren Podemos decir Que el MCM De 3 Y 6 Es igual A 6 ¿Pero qué dice La propiedad? La propiedad Dice lo siguiente Si tú Al MCM De dos números Le multiplicas Por una constante El resultado De MCM Va a ser igual Al número Multiplicado Por la misma constante Por ejemplo A ver Un ratito Por favor Un ratito 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 Gracias. Gracias. Ah, sorry, sorry. Vuelvo a explicar entonces. Vuelvo a explicar. Disculpen. A ver, lo que les estaba diciendo es que la primera propiedad dice lo siguiente. Si yo a cada número lo multiplico por una constante, por ejemplo, en este caso la constante va a ser 4. Si yo al 3 lo multiplico por la constante 4, el punto es por, por si acaso, y al otro número 6 también lo multiplico por la constante 4. 4. Estamos poniendo un ejemplo, que sea la constante 4. Puede ser cualquier número. Puede ser 2, 3, 4, 5, cualquier número. Es una constante. ¿Ya? Si yo le multiplico por 4 al 3 y al 4, ¿a qué va a ser igual? Al MCM que hemos llegado, que es 6, también se multiplica por la misma constante 4. Entonces, podríamos decir que el MCM de 4 por 3, 12, de 6 por 4, 24, ¿cuánto va a ser? 6 por 4, 24. Esa es la propiedad, la primera propiedad que estamos hallando o explicando ahora. Profe, por ahí preguntaron, ¿por qué 4? Hemos tomado como ejemplo el número 4. Puede ser cualquier número. Es una constante. K. ¿Ya? Podemos tomar también 5, podemos tomar también 6, 7, 8, 9. La constante que tú desees se va a cumplir en esta primera propiedad solamente en el MCM. Nada más. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ah. Un detalle. ¿Ya? Acá hay un detalle en la teoría. No te olvides esto. La constante K debe pertenecer... K pertenece a Z, ¿no? ¿Ya? K pertenece a Z, ¿no? A los números enteros. ¿Ya? ¿De acuerdo? A los números enteros. ¿Ya? K pertenece a Z, a los números enteros. ¿Ya? Vamos a poner acá una rayita. Listo. A ver, segunda propiedad. Dice, si... Si el MCM... Nuevamente, el mismo ejemplo. De A y B es igual a C, ¿no? El MCM de dos números es igual a un tercer número. ¿Ya? Vamos a ponerle de otra letra, ¿ya? Para que no sea igual, ¿ya? ¿Qué dice la propiedad? ¿Qué dice la propiedad? ¿Qué dice la propiedad? La segunda propiedad. Que si yo... A ver... Que si yo divido a cada número entre una constante, por ejemplo, A entre K y B entre K, ¿a qué va a ser igual esto? Al MCM de esos dos números, también dividido entre la misma const K. ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver, ejemplo. Ejemplo. Hallar el MCM de ocho y doce, ¿ya? De ocho y doce, ¿ya? A ver. Vamos a ir aquí, ¿ya? Ocho y doce, ¿ya? A ver. Mitad, ambos, cuatro, seis, ¿no? Mitad, dos, tres. Mitad, uno y tres, ¿no? De ahí viene tercia. Queda uno y queda uno. Ya está, ¿no? Mejor así creo para no ser tan feo mis números. ¿Cuánto sale el MCM, chicos? A ver, multiplique. Dos por dos, cuatro. Cuatro por dos, ocho. Ocho por tres, veinticuatro, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? Que el MCM de ocho, de doce, ¿cuánto es? Veinticuatro. ¿Pero qué dice la segunda propiedad? Dice la segunda propiedad, profesor. Por ejemplo, ojo, es un ejemplo. Si yo a la constante, perdón, al número ocho, lo divido entre una constante, por ejemplo, vamos a poner ejemplo, entre dos, la constante dos, y el mismo, el siguiente número, también lo divido entre la misma constante dos, ¿esto qué va a ser igual? Al resultado, también dividido entre dos. Entonces, ¿qué decimos? O ¿qué concluimos? Que el MCM, ¿de quién? De ocho entre dos, cuatro. Dos entre dos, de seis. ¿A qué es igual? A veinticuatro entre dos, a doce, ¿no? Esa es la propiedad que se cumple en este caso. ¿Sí? ¿Se entendió? Chicos, ¿se entendió? Más o menos. Más o menos. Más o menos, más o menos, sí, más o menos, no. Sí, se entendió, profe. Profe, ¿el dos dónde lo estás sacando? El dos es una constante que yo puedo elegir. Ah, yo puedo elegir cualquiera. Obviamente, el ejercicio te va a indicar, ¿no? Lo que yo quiero que entiendas es esta propiedad de aquí. Esta propiedad, ¿no? K, en ambos casos, K es una constante. Vamos a ponerlo acá, ¿ya? Porque yo sé que tú me vas a decir, profe, ¿y K quién es? K es una constante. Constante. K también. K es una constante. ¿Ya? ¿De acuerdo? K es una constante. Profesor, ¿esa constante dónde se va a elegir? No, el ejercicio te lo va a dar. ¿Ya? El ejercicio te lo va a dar. ¿Sí? O en todo caso, tú también puedes hallarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Miren, ¿ah? Así, a grosso modo, nada más. Te dice, el MSM de 6 y de 36, por ejemplo, es igual a 48. Ojo, es un ejemplo, ¿ya? No, no es así. Quizás aplicando no sale 48, pero es un ejemplo. Te dice, se aplica la propiedad de divisiones, por ejemplo, ¿ya? La propiedad de divisiones de una constante. ¿Cuánto vale K? O, perdón, la multiplicación de constantes, ¿ya? Listo, profesor. A ver, profe, mira, profe, este MSM, ¿ya? Este 6 puede ser 6 por 1, ¿no? Este 36 puede ser 6 por 6. Igual, este 48, ¿cuánto puede ser? ¿Cuánto puede ser? ¿6 por cuánto? 6 por 8, ¿no? No. 6 por 8, 48, ¿no? Listo. ¿Cuánto sería la constante en este caso? ¿Cuánto sería la constante? El número que se multiplica en todos los casos. Sería 6, ¿no? 6, acá multiplico 6, de acá multiplico 6, ¿no? En este caso, la constante K sería 6. De esta, de la primera propiedad, ¿no? De la primera propiedad. ¿Sí? ¿Ya? Puedo aplicarlo así también de frente. O en todo caso, el ejercicio te lo va a indicar, ¿no? El ejercicio te va a decir que la constante es tanto. Ya, que la constante es tanto. Y aplicar la primera propiedad de la multiplicación o la propiedad de la división. ¿Ya? Acá tienes que tener un detalle. Observación. Las propiedades. Las propiedades. ¿Ya? Las propiedades también se cumplen. Para el MCD. ¿Ya? Es decir, no solamente estas propiedades se cumplen para el MCM, sino también para el MCD. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, vamos a hacer ejemplos. No, se me borró. No le he borrado. Ahí está. A ver, vamos a hacer ejemplos. Vamos a hacer ejemplos. A ver, vamos a hacer ejemplos. A ver... y a ver a ver van a realizar este ejercicio chicos con punto adicional ya ya con punto adicional esta teoría la voy a mandar al grupo de whatsapp ya un ratito por favor a ver van a realizar este ejercicio chicos con punto adicional ya a ver en una hojita por favor lo hace y le envían a mi whatsapp ya calcula el mcd y mcd y mcm de a b y c de los tres juntos ya y da como resultado la suma de los exponentes de ambos resultados a ver vamos un punto chicos para el examen de mestral ya para terminar esta parte ya a ver dice calcula el mcd y mcm de a b y c me piden de los tres números ya un ratito por favor ahí ahí un ratito a ver me piden el mcd y mcm de los tres números no solamente me piden de dos me piden de tres y da como respuesta la suma me piden la suma la suma de los exponentes de ambos resultados a ver empezamos vamos con el mcd a ver vamos con el mcd m mcd m c d de a b y c ya sabes que a b c yo no lo pongo ya tú lo pones ya tú lo pones aquí así bonito ya a b y c no a ver como era el mcd el máximo común divisor como era que decía la teoría la teoría dice así vamos a buscar las bases comunes y vamos a colocar con el menor exponente ojo me están hablando de los tres números entonces si me piden las bases comunes es lógico decir que son las bases comunes de los tres números no solamente de dos o de uno no de los tres números en este caso a b c d son los números ya están descompuestas canónicamente entonces cuál es la base común de a b c encontramos que es el dos el dos el dos y el otro dos no ahí está ellas son las primeras bases comunes hay otras eh eh respecto a los tres no hay pero si yo me fijo de dos números si hay no que es el tres el tres tres a la quinta y tres a la cuarta pero estamos trabajando con los tres números juntos entonces las únicas bases comunes de los tres números es dos al cubo dos a la cuarta y dos a la quinta ¿qué dice tu ejercicio? esta base es igual a esta ¿qué dice tu teoría? perdón la base común con su menor exponente de la base dos ¿cuál es su menor exponente? dos al cubo dos al cubo hay otra base común de los tres no hay entonces eso sería tu m c de tu máximo común divisor en cambio tu mínimo común múltiplo tu mínimo común múltiplo de a de b y de c es diferente ¿no? se va a colocar se va a colocar las bases con el mayor exponente todas las bases con el mayor exponente a ver de todas las bases de la base dos ¿cuál es su mayor exponente? dos a la quinta ¿no? ¿no? ¿está bien? ¿sí? de la base dos su mayor exponente es dos a la a la quinta ¿ya? muy bien por de la base tres ahí sí puedo tomar cualquiera no no dice la teoría de la base común de los tres dice de las bases ¿ya? de la base tres ¿cuál es su mayor exponente? tres a la quinta tres a la quinta por de la base cinco ¿cuál es su mayor exponente? cinco a la cuarta ¿no? cinco a la cuarta por de la base siete ¿cuál es su mayor exponente? bueno en este caso solamente hay siete al cuadrado ¿no? siete al cuadrado y al final y al final de la base once ¿cuál es su mayor exponente? once a la cinco ¿no? profe ¿voy a resolver todo? no hay que leer bien la pregunta primero ¿no? ¿qué dice la pregunta? da como resultado la suma de los exponentes de ambos resultados ¿no? bueno en el MCD ¿cuál es su exponente? tres más en el MCM ¿cuáles son los exponentes? es cinco más otra vez cinco más cuatro más dos y más cinco ¿no? más cinco suma cinco más cinco más cinco quince quince más tres dieciocho más dos veinte más cuatro veinticuatro respuesta veinticuatro ¿ya? eso era la respuesta de este ejercicio difícil no estaba difícil ¿ya? parece que saber leer pues chicos es la pregunta ¿ya? muy bien chicos hasta aquí terminamos esta parte después del break continuamos con el ejercicio que dice mi amigo este Jesús la cinco no le sale vamos a voy a voy a resolverlo aquí y vamos a tratar de resolverlo ¿ya? bien chicos nos vemos a las diez y media ¿ya? nos vemos cuídense chau chau